Tu llegaste a mi cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor, de sol Trajiste a mi tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Tu llegaste a mi cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor, de sol Trajiste a mi tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Entre candilejas no me voy Entre candilejas no me voy Entre candilejas yo te amé